¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo he suspendido mucho aquí, en esta clase, yo la he vivido de verdad. Entonces, bueno, es como que me reafirmo tiempo después viniendo a contar algo novedoso y algo que no mucha gente conoce y que espero que os guste. Lo primero, y lo he hecho bien, es que el mando está al revés, parece que cuando vas para adelante vas para atrás, pero no. Primero presentarme, ¿no? Bueno, sí, ya os he contado que estudié aquí, me llamo Inés Huertas. Yo empecé mi carrera como administradora de sistemas, empecé en los laboratorios de aquí en la universidad y luego con el tiempo fui administrando cada vez plataformas más grandes, haciendo cosas más difíciles, más innovadoras y en un momento dado tuve la oportunidad de participar en un proyecto hace como cinco años de un despliegue en una plataforma Big Data, principalmente basada en Hadoop. Y bueno, aquello, cuando lo probamos dijimos, ostras, esto es la caña, y es Open Source, y compite con las grandes marcas y tiene unos tiempos muy buenos. Y tenemos un montón de datos, ¿no? Y me dijeron, tú Inés que eres un poco curiosa, yo creo que era la más pringa del grupo, dijeron, ¿por qué no te haces un cursito de R? Porque, oye, parece que esto mola, ¿no? Y yo me quedo así como diciendo, bueno, yo en la universidad, yo no sé si alguien ha estudiado Teleco aquí, ¿alguien sabe lo que es TDI? O tratamiento digital de la, de, sí, ¿no? Vale. Pues digo, oye, ¿ya he superado eso, tío? Puedo con cualquier cosa, ¿sabes? O sea, la muerte me espera después de haber aprobado esa asignatura. Y las redes neuronales, pues aquello me sonaba y dije, venga, va, pues me apunto. Pero yo, claro, yo lo había hecho todo en MATLAB, y yo recordaba a MATLAB como un dolor de cabeza brutal. Y dije, bueno, a ver qué hay en el mercado. Y en ese momento, las librerías de Python para Machine Learning todavía no estaban muy desarrolladas. Y la última alternativa que tenía era irme a SAS, que era algún software privado, que tenía que hacerme un curso de pago, ya que yo no lo veía mucho. O sea, no dije, bueno, hay un cursito en Cursera, uno solo, un tal Android Engine, es el que lo da. Son como mil millones de meses, pero bueno, vamos a empezar por ello, ¿no? Y lo que quiero trasladar en esta historia es un poco todos los tropezones que me fui dando yo con R en la manipulación y transformación de datos. ¿Cómo me enamoré de R? ¿Cómo me desenamoré? ¿Y por qué estoy buscando ahora en el mercado otras herramientas que cubran esas cosas que R no me da? Y en concreto os voy a hablar de las librerías H2O. Bueno, hice el cambio, volviendo a mi historia, hice el cambio al mundo de los datos, que hablaremos de esa transformación. Hace tres años fundé una empresa que se llama Datatons con dos colegas y estamos aquí en Leganés. Nos dedicamos a temas de Big Data e inteligencia artificial y hacemos cosas bastante chulas. Como ya me había reciclado, ya había montado una empresa, me había casado, dije, ¿qué más puedo hacer ya? Puedo ayudar a la humanidad. Y la verdad es que echaba un poco de menos dentro del mundo del Data Science y del Big Data, las comunidades que sí que tienes en las comunidades Open Source, pues más de Debian o de ese estilo. Y un día en una reunión de trabajo llegué y había una chica que me miraba ahí con ojitos y digo, he ligado. He ligado. Y luego me escribió un mensaje y me dice, oye, mira, que quiero montar el Relay de Madrid y que te necesito y que te vengas, que tal, que no sé qué. Y digo, bueno, pues voy a ver. Bueno, resulta que yo ya había ido a varios congresos de R y de Machine Learning y siempre he encontrado muy pocas chicas. Digo, joder, pues he encontrado a la otra. Está guay. Y montamos el primer Meetup y resulta que aparecen 25 chicas. Y decimos, ostras, que sí que estamos. Sí que estamos, ¿no? Y dónde estaban, y por qué no salen, y por qué los paneles no aparecen, y por qué no desarrollan software, porque las estadísticas son bastante tristes. Entonces montamos el Relay de Madrid hace un año y medio. Hacemos Meetups mensuales, hacemos talleres. Y ahora estamos maquinando, lo digo, para que todo el mundo, por favor, que se informe o que luego me pregunte y luego os cuento un poco más. Estamos organizando un evento, que es un hackathon de datos, que se llama Call of Data, que va a ser La Caña. El año pasado lo petamos. Y el único requisito es que en cada equipo tiene que haber dos chicas. Pero es muy divertido, está la gente de los weekendes, estamos todos, hay un montón de comunidades, PyLadies también involucradas, la gente de Codenares, en fin. Luego, si queréis, en un ratillo os cuento un poquito más. Y ya que he estado organizando Meetup, dije, joder, pues vamos a organizar también el de Big Data y el de Data Science. Digo, porque como somos cuatro gatos, tío, al final todos nos conocemos, ¿no? Y bueno, eso me llevó mucho trabajo, mucho tiempo, pero la verdad es que me ha llevado a cosas muy, muy chulas, como por ejemplo empezar a conocer a gente de otras comunidades y escribir un... Hace un año participé en el Women Team Maker de Madrid y a raíz de allí nos regalaron un librito de mujeres en ciencia a todas las ponentes, ¿no? Y surgió la idea de escribir cada una de las ponentes nuestra historia como para niñas para montar un libro. Eso es un proyecto que nos ha llevado bastante tiempo y que hoy estamos publicitando y que hemos sacado por primera vez. Por eso vais a ver seguramente, tanto en las aulas como en los stands y en las mesas, historias de chicas en tecnología. Y ahí podréis ver mi lamentable historia, porque ha tenido muchos, muchos, muchos giros. Y bueno, que sea un ejemplo para otras chicas y para las niñas más pequeñas, ¿no? Y bueno, todo esto que parece que es de autorrealización y que no sirve para nada, a mí en concreto me llegó a la NASA. En agosto del año pasado, a raíz del Colos Data del año pasado, conocí a la gente de Intermont para un proyecto basado en imágenes de satélite. Y bueno, en Datatons dijimos, este proyecto tenemos que hacerlo, tenemos que ayudarles, tal. Y empezamos a buscar imágenes de satélite, ¿no? No hay mucha información abierta, necesitábamos un histórico, imágenes actualizadas. Y dije, pues yo voy a hablar con los de la NASA. Total, el LinkedIn puede llegar a cualquiera, tío. Yo soy súper acosadora. Total, que escribí a uno de la NASA y me contestó. Y digo, oye, mira qué majo. Me dice, mira, aquí tienes un app y tal, no sé qué. Y digo, pues la UTI. Total, que con el tiempo me escribió y me dice, oye, mira Inés, que hay un programa de Open Data que a lo mejor te interesa. Y digo, mira, yo me apunto a todas las promociones de Facebook. ¿Cómo no me voy a apuntar a esto? Si una vez me tocó una movida de Siseido que vinieron a mi casa con mis amigas a hacer una party de cremas, que dije, hostia, digo, si me apunto a eso, ¿cómo no me voy a apuntar a la NASA? Total, que me apunté. Y me cogieron. Pero no solamente a mí, sino también cogieron a la otra RLady, que es la chica que conocí en la reunión, que se llama Bea. Y nos fuimos a los dos en agosto para Washington, a una de las sedes que tienen allí en la NASA. Y bueno, entramos dentro de un programa de Open Data que tienen para explotar los datos que hacen. Con esto quiero decir que hay veces que haces cosas que parece que los haces simplemente por un bien común, pero que al final te lleva a sitios muy guays. Y bueno, volviendo al caso. ¿Cuántos de vosotros estáis estudiando tema de datos? ¿Estáis estudiando un máster? ¿Estáis haciéndoos un cursito? No sé. ¿Cuántos de vosotros trabajáis con datos a día de hoy? Hostia. Vale, 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 vale. En algunos de vosotros veo la cara de Ulises cuando contaba antes. Lo que yo pensaba que era explotar datos. Con lo que luego se ha convertido en explotar datos, ¿no? Y dices, joder, pues son unos ficheritos Excel que se mueven de un lado a otro, tal, no sé qué. Yo tengo mi modelo, pim, pam, pum, mis columnas, mis etiquetas, mis transformaciones de fecha perfectas. Y entonces, esto es lo que sientes, ¿no? Cuando empiezas a trabajar y dices, no, mira, es que realmente los datos los hemos sacado de unas encuestas de avión. Y tú, ¿y eso qué significa? Bueno, pues que a saber qué hay. Y tú, joder, pues... Es complicado, ¿no? Porque parece que te afanas mucho en aprender un lenguaje de programación y de repente, pum. Te afanas mucho en entender una metodología de... Y pum. Y coges otros datos y no tiene nada que ver y no puedes extrapolar un modelo a otro. Pocas veces puedes reutilizar código. No sé. Para mí fue totalmente así. De hecho, todavía no sé si he sacado la cabeza entre los barrotes. Y es que yo veo dos problemas principalmente, ¿no? Uno es el problema del lenguaje de programación, ¿vale? Es decir, joder, hay gente que es estadística o hay gente que se dedica más a la parte de biología y te dice, joder, es que yo quiero poder utilizar estos modelos matemáticos, o sea, poder meter mis datos dentro de un modelo de este estilo para poder sacar resultados. Y claro, ahora, Python, que es un lenguaje de propósito general, ha sacado especialidades de librerías de Machine Learning que están bastante bien. R, ahora ha mejorado muchísimo, pero antes era primo hermano de Malda. O sea, no os creáis que SAS, que tiene una interfaz más bonita, más orientada a negocio, Scala, que también es otro dolor, o Haskell, ¿no? Que, bueno, ahora parece que Haskell está empezando a petarlo bastante con el desarrollo de librerías de Machine Learning. Pero bueno, un problema está ahí y es el del lenguaje. Y luego tenemos la barrera número dos, que es el problema del algoritmo, ¿no? Es decir, joder, es que yo sé programar pero no tengo ni idea de estadística. O me cuesta mucho entender los modelos, ¿por qué? Porque el sumatorio de no sé qué, el máximo valor... Y digo, joder, tío, a lo mejor eso puede ser también un problema para ti. Por eso mucha gente cuando me llega y me dice, oye, ¿por dónde empiezo? Digo, tío, empieza por uno de los dos problemas. Porque como intentes hacer los dos a la vez, vas a morir. Pero aún así, tú, en ese momento, que es lo que me pasa a mí, digo, yo sé programar, yo he programado en Java. Aquí. Yo he programado en Java y es lo que me echen. Y además piensas que te has pegado con varios lenguajes. Digo, sí, claro, yo también he programado en C. Sí, pero no he programado nada de lenguajes funcionales. Y casi todos esos lenguajes son funcionales. Sabes algo de algoritmia, sí, un boabesor. Vistes algo del algoritmo de Nagel, cositas pequeñas, distra. Aproveite de ir, lo cual eso ya te da bueno para lo que sea. Y la estadística, pues bueno, yo me acuerdo de un profesor de estadística de la UNI que era como, un kilo de azúcar, si tenemos tres kilos de azúcar. Y tú, joder, cuando te están poniendo el ejemplo con el kilo de azúcar, tío, mal. Mal porque es básico, o sea. Entonces yo entré en la fase MOOC de mi vida. Yo me apuntaba a todas las cosas. Me apuntaba a Cursera, me apuntaba a Dx, a Udemy, a Big Data, a University, a todos. Y me fui haciendo cursitos. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho algún curso en alguna de estas? Vale. Vosotros también los domingos brincabais con los assessment, ¿verdad? Yo también. Sí, sí, sí. Pasé una época, mis amigas no me vieron durante mazo de tiempo. Pero tú cuando terminas de hacerte esos cursos eres Dios. Tú ya le dices, joder, tío, yo voy a dedicarme a la bolsa, porque yo ya he hecho el ejercicio este del Andrew Ngin, del Random Forest, y ya yo con esto tiro para adelante hasta la muerte. Y de repente este señor, que es Andrew Ngin, no sé si lo conocéis, que es el que da los mejores cursos relacionados con Machine Learning, o al menos es con el que yo me hice todos, es tu mejor amigo. Te entran ganas de mandarle mails en plan de, ¿qué tal estás? Hoy me levanto y he pensado en ti. Me he visto 14 veces el mismo vídeo y veo que tienes una foto de tu hijo en el escritorio. ¿Qué pasa? Durante todo este tiempo tu mente cambia, ¿no? Entonces yo digo, joder, yo forever, forever R, tío, porque, joder, algo que es tan difícil, ya empiezas a controlarlo, pues mola, ¿no? O sea, esto, genial. Y dices, yo a partir de ahora, vamos, o sea, te pensabas, pues que, no sé, yo pensé que entraba en una telco y digo, va, verás tú, voy a petarlo, tío, la telco, voy a sacar de aquí de todo. Y esto es lo que me pasó. ¿No? Esto es lo que te pasa cuando intentas, dices, joder, la primera vez, pues no, parece que no, que la experiencia, a lo mejor hay algo que no me han contado, ¿no? Y es que yo, por ejemplo, la primera vez que tuve que explotar algo relacionado con Machine Learning o con Data, tuve que hacerlo contra un cluster Hadoop, ¿vale? El cluster Hadoop este que es el momento que había montado al principio. Entonces yo decía, vale, yo sé que con Hadoop tengo diferentes formas de sacar datos, ¿no? Hay una forma que es HDCS, que es el sistema de ficheros que tiene la plataforma. Hay otra forma que es con Hive, que es a través de SQL, podría tener un conector, bajarme el paquetito de R para conectarme a bases de datos y tirar de ahí. Imaginando que consiguiera configurar el Kerberos y el NDP y todo eso para que eso funcionara, podría hacerlo con PIG, que es un lenguaje, está entre la SQL y la programación, lo utilizaban mucho en Yahoo, bueno, lo utilizaban antes mucho en Yahoo, para explotar datos para los usuarios que no eran tan de negocio, pero tampoco eran técnicos. Y luego había otra herramienta, que era Mahau, ¿verdad, Manu? Que son unas librerías de Machine Learning descritas en Java, código de la muerte, un día intenté abrirla y me empezaron a sangrar los ojos y dije, quita, tío, quita, límite de conocimiento, o sea, está empaquetado y yo ya no miro nada más ahí. Y yo decía, joder, si es que yo al final lo que tengo en mi portátil sé un poquito de Java, porque ya no te atreves a decir que sabes Java, después de que antes sí sabías y que tuvieses que aprender R, sabes usar R y te defiendes bastante bien con Excel Script. Y yo decía, joder, digo, claro. Bueno, digo, la historia primera es que si yo hago una query muy grande y me tengo que traer los datos a mi portátil va a tardar o más. Digo, así que eso no lo voy viendo. Pues ya está. Como tengo la contraseña de administración, como tengo la contraseña de administración, pues me cojo uno de los nodos y lo convierto en un nodo de computo. Digo, y al menos así ya no tengo CD-Lite, ¿no? Digo, bueno, entonces me puedo sacar los datos o bien de HDFS, o sea, del sistema de ficheros, o bien desde Hi, pero ya desde el nodo de computo. Segunda iteración. Todo esto me cabe en memoria. Esto es como cuando dices, eso es una 38. Sí, sí, mira, mira. Y te tumbas en la cama para abrochar, te lo pones igual. Tu peor pesadilla. No puedes, no tienes tanta memoria, tía. O sea, no. No es lo mismo estar haciendo los ejercicios del Android Engine que tienes un dataset de 30 megas a gigas de datos. Otro problema es cuando dices, no, no, si yo, mis datos no son tan grandes, pero yo quiero hacer un cacho merch de la hostia porque voy a mezclar esta tabla con esta tabla, ta, 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 pum. Pero pum, de verdad. Pum, de que te llama el admin y te dice, que te has cargado el nodo. Y yo, ¿qué dices? No he hecho nada. ¿Cómo que no has hecho nada? Y yo, no, tío, he hecho un join, ¿sabes? O sea, no sé. Me cargué un nodo, ¿vale? O sea, y esto es mítico. O sea, no eres un dataset hasta que no te pasa algo de esto. Hasta que una máquina no peta, no sé, no... No has llegado al límite, ¿no? Luego está la tercera iteración, ¿no? Cuando te das cuenta que, joder, ¿cuánto tarda esto en R? Es cierto que los datos son más o menos grandes, pero es que tarda un montón. Y te das cuenta, pues, de que R no paraleliza muy bien. De hecho, ahora los paquetes sí que los suelen sacar un poquito que paralelizan, pero al principio no lo hacían y tenías que utilizar otros paquetes complementarios como puede ser el paralel o incluso los algoritmos que ya vinieran con alguna opción para paralelizar. Pero claro, o sea, tú estás pensando en tu problema de negocio y ya tienes un problema porque estás haciendo desde el nodo de cómputo que ya el Seasaming te tiene que te va a escapar, ¿no? Y además va lento y dices, joder, tío, menuda castaña, ¿no? Porque ya, jo... Y luego te dice, ¿y solo en un nodo? Si tienes al resto de las máquinas tocándose la nariz y tú, ya... No sé cómo partirlo. Sé que tengo mucho, pero con... Android Engine no me lo enseña todavía, ¿sabes? No puedes hacerlo, ¿no? Y luego te viene el iluminado. ¿Vale? El iluminado es un compañero mío que me llegó y me dijo, pues hazlo con un MapReduce. Yo le miré y le digo, te ha gustado, ¿verdad? Porque ni sabes tú cómo terminar esa frase, ¿no? Y... Para el que no lo sé, bueno, puse esta cara más o menos de sí y ya... Y volví a la iteración 2, a la 3, volví otra vez a la iteración anterior, hasta que dije, bueno, vamos a probar con la iteración del iluminado, a ver qué ocurre. Para que os hagáis una idea, Hadoop está basado en el paradigma MapReduce, que es algo así como un Divide y vencerás para poder paralizar ciertos cálculos, ¿no? ¿Qué pasa? Que está muy, muy a bajo nivel y... Joder, tener que andar pensando qué operaciones se van a hacer en cada máquina es un dolor de cabeza, un dolor bastante grande, ¿no? Entonces, claro, ya empezaron a contarme más, pues no, mira, es que tenemos algunas que son datanodes, otros que son amenodes, tienes ciertas cosas que puedes hacer, ciertas cosas que no puedes hacer y coge y se marca un MapReduce en Salescript y yo, tío, yo pensando que tenía que hacer eso en R, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo se hace un WorkCount? Que es contar palabras como MapReduce en Java. Este código, tío, para contar palabras. Que yo decía, no puede ser. Digo, tío, la informática va a morir. O sea, nadie va a poder desarrollar algo así. Y luego empecé a ver, pues que en R podría hacerlo de una forma mucho más sencilla, incluso en Python. ¿No? Pero yo llegué a un momento en el que dije, joder, es que acabo de hacer un contar palabras, tío, que es que no he hecho ningún algoritmo complejo. Lo único que he hecho ha sido contar palabras. Digo, el día que tenga que hacer yo una red neural me voy a morir. Pensar cómo voy a paralizar estos cálculos, ¿no? Y dije, yo necesito encontrar algo que me abstraiga un poco. Y es que esto es como cuando te enamoras y empiezas a ver a tu novio un poco más feo, ¿no? Se va a acabar. Se va a acabar. Y dice, esto va a cambiar, ¿no? Yo qué sé. Tiene cosas buenas, sabes que has aprendido a hacer machine learning con él, has aprendido mucho de estadísticas, has aprendido mucho de data science. Tiene cosas malas, sabes que en el mundo real te está fallando, sabes que en pocos casos o en casos de pequeños datos o medianos datos vas a poder utilizarlo. Y que hay soluciones intermedias, ¿no? Que viene a ser un poco como la muñeca con cara de... No, le pones el paralel, ¿no? Te luego picas tu a mano en cada nodo y tal. A ver, tío, yo no quiero andar pensando en todo eso, ¿no? Entonces, yo lo que quiero en realidad es una herramienta para dominar todos los datos. O sea, yo no quiero andar pensando si tengo grandes datos o pequeños datos. Si estoy en un clúster, si estoy en una máquina o estoy en 100. Eso me da igual. Yo lo que quiero es abstraerme de eso para poder centrarme en el problema de los datos. Y es que el ecosistema Big Data es brutal. Seguramente que esta slide la habréis visto en un millón de sitios y hay un montón de herramientas y de cosas que se pueden aplicar dependiendo del problema o incluso de... ¿para qué lo quieres utilizar? Bueno, sí, dependiendo del problema principalmente y del caso de uso. Entonces, yo he probado algunas, esta Tensor, esta Spark. Yo hoy vengo a contaros una que se llama H2O. Bueno, primero vamos a... Me he liado. ¿Qué es lo que buscamos? Idealmente, si tú me preguntas, joder, ¿qué es lo que tú querrías para un lenguaje para manipular datos? Pues, que sea fácil de desarrollo, tío. Si tengo que picarme el MapReduce ese de la madre mía, no lo voy a hacer. Que sea fácil de integración. O sea, no... Si desarrollo algo que no puedo integrarlo luego con otras aplicaciones terceras o me cuesta mucho, integrarlo con fuentes de datos externas, tampoco me va a servir de nada. Quiero extraerme la capa de IT. No quiero saber si es un nodo, si son 100, no quiero saberlo. O sea, quiero saber lo justo. Quiero poder desarrollar modelos en real time. Quiero poder desplegarlos. ¿No? Porque tú tienes tu modelo, pero ese modelo, si tiene que tirar desde una aplicación móvil donde has hecho una analítica para predecir el tráfico, quiero saber cuánto tráfico va a haber en esta hora, mañana o cuando vaya, eso en tiempo real tiene que hacerte un pre-it y te tiene que devolver el resultado. Y quieres que sea rápido. Yo con R he esperado mucho hasta que decidí hacer la iteración de joder, esto no paraliza, ¿no? Entonces, la herramienta... Creo que me faltó una slide. ¿O me la he saltado? Sí, creo que me la he saltado. Bueno, H2O es una compañía que desarrolla software libre, desarrolla algoritmos de machine learning y no solamente eso, sino que también provee de una serie de herramientas que son muy fáciles de utilizar para gente que no es experta en el área de la programación o de la informática. Tiene varios componentes, está H2O básico, hay otro que integra con Spark, Sparkling Water, hay otro que está más centrado en la parte de redes neuronales que se llama Deep Water, hay uno que se llama Steam que se basa precisamente en poder poner esos modelos en tiempo real y bueno, tienen otros que son más de pago pero esos son libres y además creo que puedes acceder a GitHub y todo. Están basados en Java, en la cosa esta mágica que se llama AK, que lo utiliza todo el mundo y que es bastante rápido. Y bueno, comparando, encontré un repositorio de GitHub de un tío que había hecho un poco unas comparaciones de tiempos, de consumo de RAM y de precisión de algoritmos en R, en Python, en WW, es una herramienta que desarrolló Yahoo y que ahora lo están haciendo desde Microsoft también para temas de Machine Learning, con H2O y con Spark. Entonces, la diferencia significativa es que los modelos lineales cuando tienes más de 10 millones de rows, H2O tiene un comportamiento bastante bueno, estamos hablando de que tiene que tarda 5 segundos y un consumo de RAM de, perdón, no lo veo, 3 gigas. En cambio, Spark tardaría 35 y consumiría 10, siendo el Acura incluso un poquito mejor en la de H2O. La comparativa en el Rando Sports también nos da un resultado del estilo y es que para 10 millones de rows tardaría 4.000 segundos y tardaría 25 y tomaría 25 gigas de RAM y con Spark le da un crash. Directamente. O sea que, no sé, luego para grandes datos, para comparativas de más de 100 millones de rows, con R estamos usando 60 gigas de RAM y con Spark el doble, 120. A mí me llamó mucho la atención esta comparativa y dije, ostras. Y luego también que Gartner ha colocado a la empresa como uno de los líderes, de aquellos que tienen mayor visión y mayor capacidad para poder ejecutar ese roadmap de desarrollo. Entonces dije, bueno, pues vamos a probarlo. Para instalarlo, lo instalé desde R. Puedes instalártelo también bajándote el hard y arrancándolo a mano. Pero dije, joder, tío, con mi tiempo que me ha llevado a mí, digo, yo lo voy a hacer en R. Dije, guay. Entonces, instalas el paquete, H2O, como siempre, cualquier paquete, cargas la librería y te dice, lo primero que tienes que hacer es un init. Y además, puedes acceder a la web UID que tienes en el puerto 5432. Y digo, bueno, parece que está bien. Hago el H2 init y me empiezo a sacar información. Esto por debajo lo que hace es desplegar un clúster. Un clúster que tiene tantos hilos como números de CPUs que tú le quieras poner. Por defecto, si no le pasas ningún valor, te va a coger todas las que tengas. Yo en mi máquina tengo cuatro y me dijo, vale, pues tienes un clúster de H2O con cuatro cores. Y además, tienes en localhost, ¿vale? Lo manté local, en el puerto tal, la interfaz. Que ya hablaremos más adelante un poquito de qué va esta interfaz. Y dije, hostia, digo, ¿que va a utilizar los cuatro, tío? Digo, no voy a ver, nunca he visto a mi máquina así. Digo, qué raro. Vamos a ver. Continúo un poco explorando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un nuevo concepto que es el H2O frame. Data frame de toda la vida, primo hermano, pero no H2O. Lo que pasa es que está limitado. Está limitado a una serie de operaciones que solamente con las librerías de H2O puedes hacer. Entonces, pues bueno, vienen las suficientes como para poder hacer un análisis descriptivo. Pues tienes desde la caracterización, la dimensión, el número de columnas o el número de filas que tiene tu H2O frame, te da la correlación, la desviación típica e incluso puedes hacer algunos group by, ¿vale? Para sacarte tablitas o para sacarte algunas estadísticas básicas. Dije, bueno, digo, yo lo primero que quiero hacer es un camins. Voy a hacer un camins en R con el paquete de R y voy a hacer un camins con el paquete del camins de H2O. Digo, y lo que voy a hacer es si realmente mi CPU se vuelve locas o no, digo, porque igual esto es un timo pananero. Aquí arriba tenéis el código en R para el camins normal de toda la vida. Lo que aparece para que le di más chicha para que me calculara el elbow para saber el número de clúster y así pudiera tenerlo más tiempo computando y hiciera más iteraciones. Y bueno, aquí veis que solamente la CPU 1 está al 100%. Yo le dije, joder tía, si yo fuera tú, tío, y vía la red, tú me agarrías una mala leche. Total, que dije, bueno, vamos a hacer lo mismo pero con el H2O Minx y la verdad es que se me pusieron todas las CPUs a tope. Además algo menos. Dije, joder, mola. ¿Esto mola? Esto es algo que no había visto yo antes. Bueno, sí, con Spark puedes ver cosas parecidas, pero dije, joder, mola. Ahora quiero presentaros una cosa que se llama AutoML. Sí. Creo que me he comido alguna transparencia, pero bueno. Quiero presentaros una cosa que se llama AutoML. La gente de H2O ha desarrollado este comando para que, dado un problema, todo el conjunto de algoritmos que tú tienes disponibles corran sobre ese conjunto de datos y además se vayan parametrizando los hiperparámetros. Esto es, que te coge el GBM, por ejemplo, y te va calculando un montón de algoritmos con todos los parámetros modificándolos hasta quedarse con el que mejor considere que es para el caso de uso. Puedes darle además diferentes medidas y al final lo que te muestra es un leaderboard, una tabla en la que aparecen cada uno de los algoritmos que ha corrido, el nivel de accuracy, en este caso hemos elegido esta como métrica y el log loss, de mayor a menor. Pero no solamente de esos algoritmos bien parametrizados, sino también ensamblados, o sea, chavales, los datos tenemos dos días, ¿sabes? Contaos, si esto empieza a funcionar bien, realmente te hace todo el entrenamiento el suelo. Y bueno, es bastante cómodo, el comando es h2o.automl, le pasas como parámetros el nombre de las variables, los datos de training, de set, y sobre todo, muy muy importante, que esto es lo que más me mola, más me mola porque me choqué con ello, el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución es cuánto tiempo quieres correr esto. Ah, pues durante 30 segundos, por una hora, tres días. Guay. ¿Por qué? Porque tú quieres tener un resultado en un tiempo. Por defecto, eso es una hora. La primera vez que lo lancé pensé que se me había quedado con la máquina pillada. Hasta que me leí la documentación y dije, hostia, tío, vea, 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 tía, que el parámetro este. Entonces, bueno, que si lo probáis que no os olvidéis de cambiar ese parámetro para sacar resultados más o menos rápido, para probarlo, ¿vale? En el paralelo de scoring, dependiendo de los problemas, si es un problema de clasificación binaria, multiclasia, o una regresión, tendremos una medida u otra. Es bastante completo y bastante fácil de utilizar. Aquí os pongo un ejemplo de un conjunto de datos, es el que viene, ese es el ejemplo que viene por defecto también, bueno, por defecto la documentación de H2O, que está bastante completa, está bastante guay. Y, bueno, ejecuto durante 30 segundos y luego me devuelve el objeto del que obtengo, el leaderboard, y me lo imprime. Sencillito, fácil. Pero es que además, si tú eres aún vago, como puede ocurrir, porque hay veces que me ha dado pereza, puedes programar todo esto desde la interfaz web. O sea, no tienes por qué saber programar realmente. Os recordáis que cuando arrancábamos el H2O init, te levantaba un puerto, un Apache, ¿vale? En este Apache lo que tienes son los flows. Los flows vienen a ser una especie de Jupyter, pero sin código, ¿vale? Puedes ir ejecutando acción por acción y para montar una acción se hace todo con desplegables. Un poco para resumir todo lo que se puede ver o hacer desde el flow. Bueno, pues los flows se pueden crear, se pueden cerrar, se pueden limpiar, te los puedes exportar, los puedes compartir con un tercero, puedes hacer copias, los datos te los puedes importar desde aquí directamente como cuando escribes un correo electrónico y tienes que asuntar un archivo, file, update, pa, y directamente te saca el summary, te pregunta si las columnas son las correctas, en fin, y vas dándole siguiente, siguiente, siguiente. luego tienes una parte de modelo en el que puedes elegir el modelo que quieres aplicar a unos datos que ya tengas cargados, ahí aparecen todos, deep learning, camings, GBM, tiene un montón, y luego también el score que es la parte de, bueno, yo ahora lo que quiero hacer es comandos de predicción porque ya tengo montado mi modelo. Además también tiene una parte que a mí normalmente me mola tenerla también que es la parte de admin, porque a veces haces cosas y no sabes lo que ocurre, no sé si sigue vivo o no, o qué está ocurriendo. Desde la parte de admin puedes monitorizar casi toda la parte del cluster. Tiene la parte de arriba unas pestañas en las que puedes o bien ir ejecutando uno a uno cada una de las acciones o bien ejecutarlo completo y ver el resultado final. En la parte de admin info lo que encontramos son información acerca del cluster que tienes corriendo. Hemos dicho que cuando hacías el init levantabas un cluster. El estado de la red, los logs, si ha pasado algo, pues bueno, puedes hacer aquí un poquito de debugging si tienes algún problema. Ahora hay otro problema que es desplegando los modelos en tiempo real, porque claro, tú haces tu modelo, tu modelito NR fantástico que sirve para tu caso de uso con tus datos ya súper limpios y que solamente te hace una petición de forma concurrente y guay, pero que cuando lo llevas a otro sitio pues no mola, no mola nada. Entonces, he querido hacer un poco un ejemplo de cómo desplegaría yo un modelo NR en tiempo real montándolo sobre un API y luego os enseñaré cómo se puede hacer con H2O. Bueno, pues para R lo que he utilizado es Plumber, ¿vale? Es una librería, ¿lo conocéis alguno? Plumber es una librería que te permite montar puntos de API, ¿vale? Es muy sencilla de usar. En este código me he montado un punto de API para una analítica súper básica con el iriset. Cargo la librería de Plumber, le digo a Plumber dónde están las funciones que yo quiero poner como métodos G tipos y arranco, lo arranco en localhost o en la IP que tengáis configurada y el puerto que elijáis, uno que tengáis libre. Luego, por otro lado, en el ficherito del modelo lo que he hecho ha sido cargarme el iriset y hago una regresión. ¿Vale? El resultado de... Luego, me creo funciones para invocar desde la API. En este caso me he creado una que se llama NormalMin que lo que te devuelve es la predicción sobre el modelo que he cargado inicialmente. Y está chulo porque nada más arrancarlo te dice, mira, vete a esta web. Y aquí en la web puedes ver la petición get, los parámetros, etcétera. Y luego desde aquí creo que no se ve bien. Lo que hago es un curve con la petición pasándole como parámetro el input del modelo y lo que me devuelve es el valor de la predicción. Bastante sencillo, ¿no? O sea, yo pensaba que iba a ser mucho más complicado pero digo, bueno, a ver, tienes que saber un poquito, tienes que tocar ciertas cosas pero está guay. Con este no me ha dado tiempo a hacer pruebas de rendimiento. Con el otro sí que he hecho alguna prueba de rendimiento y la verdad es que es bastante bueno. Con este no lo sé pero me da la sensación de que no va a escalar mucho. Con H2O tenemos Steam, ¿vale? Que es un paquete aparte que te tienes que descargar e instalar y que lo que hace es tú le agregas los clusters que tengas de H2O y a partir de ahí puedes acceder a los modelos que tienes desarrollados en esos clusters, compararlos y ponerlos en modo online. Entonces lo primero es arrancarlo que es esa línea de ahí arriba y directamente te dice que te vayas al puerto 9000 y ya a partir de ahí es todo con interfaz gráfica. Dentro de Steam podemos ver necesitas siempre para poder poner un modelo en tiempo real siempre necesitas tener creado un proyecto. Un proyecto necesitas también un cluster donde tengas los modelos que quieres poner en producción y luego tienes la parte de administración de usuarios y de roles. Esta última parte no la he probado mucho pero sé que se puede hacer alguna cosilla interesante también. Lo primero pues nos creamos un modelo no, un proyecto perdón. Para crearte un proyecto lo primero que te dice es a qué cluster te quieres conectar. En este caso yo solamente tenía uno así que tampoco tenía mucho donde elegir. Seleccionamos el data frame sobre el cual quieres hacer la analítica que está asociado a dicho cluster elegimos también los modelos que tienes asociados a ese cluster y a ese dataset y le pones un nombre al proyecto. Entonces lo que te hace es cogerte el modelo puedes ver te saca una parametrización básica del modelo la curva de ROC y las variables que tiene, etc. Luego puedes comparar ese modelo con otros que ya tengas porque ya tienen el summary de dichos modelos para decir oye, ¿y cuál despliego? Ah, pues mira vamos a probar este ahora vamos a probar este otro y le das directamente a la parte de desplegar el modelo que hayas seleccionado. Cuando lo despliegas te dice tienes ahora mismo desplegado el servicio Batapi por ejemplo que es el que llamé yo en ese puerto y me voy a ese puerto y mola mucho porque te hace una te genera una web con el input con las cajitas para que tú metas el input de tu modelo o sea, lo coge de forma automática no tienes ni que creárselo tú ni nada y no solamente eso sino que también te da una URL donde puedes hacer directamente el curl y además el predict en este caso le he metido unos parámetros al azar y me da el predict pinchando ahí o directamente haciendo el curl sobre esa URL como conclusión un poco ¿qué herramienta de datos para dominar el mundo? pues eso es un poco como un megazor sabes que tanto los Power Rangers para poder montarlo y tienes el el super el superhéroe que lo tiene todo ¿no? uno de los problemas que yo le he visto a H2O es el tema del procesamiento del dato tienes que tener ya los datos procesados porque tiene muy poco muy poca funcionalidad para poder limpiarlos transformarlos etc. y ahí yo creo que se queda un poco corto lo ideal sería utilizarlo junto con Spark cuando tienes un gran volumen de datos de hecho la modalidad de Sparking hubo T yo de esa aún no tengo mucha experiencia tampoco esto era una parte de introducción no hemos querido entrar y bueno creo que he hablado muy rápido y hemos acabado muy temprano si tenéis alguna duda ¿sí? sí perdón conozco algo Sparking y sí que es verdad que quizá el rendimiento no sea no conocía H2O todo lo bueno que tiene H2O pero por ejemplo debajo lleva todo el tratamiento de los datos que realmente H2O toda esa discrepancia no tiene entonces yo que vengo del mundo de los datos y de base de datos relacionales y que me estoy metiendo ahora en el mundo de Big Data y comparando cosas sí que es verdad que esos consumos que hemos comprobado con otras herramientas para mí hasta el día de hoy Spark es lo más potente que hemos encontrado para para el rendimiento que da con todo lo que hace por debajo no sé qué opinas no no mi reflexión va un poco por ahí creo que en realidad lo más óptimo es utilizar las dos herramientas una para el preprocesamiento y otra para la parte de algoritmia es cierto que la parte de algoritmia Spark a veces si quieres modificar algo tienes que abrirle las tripas y es complicado entonces yo es mi opinión yo utilizaría una cosa para uno y otra cosa para otro también te digo una cosa para que te hagas una idea yo cuando tengo cuando tengo un dataset en local que pesa mucho y que lo tengo que leer desde R porque me cabe o por lo que sea lo leo con H2O y luego me lo convierto en DataFrame para que te hagas una idea de lo rápido o sea no sé si habéis utilizado DataTable vale pues es mucho más rápido que DataTable entonces claro a veces simplemente por eso lo utilizo entonces ahí ya tienes que ir probando depende también del algoritmo que quieras aplicar es que perdona perdona que me estaba pareciendo maravilloso o sea según estaba pensando yo joder que guay esto ya si ya hasta que te llegas toda parte esto ya me lo llevo yo me lo pongo pero vale ocurre no solo con esto sino con bastantes herramientas de la presentación que has puesto ahí que tienes a ver está muy bien para usuarios de negocio que se quieren empezar a meter en esto vale y te da un acceso muy fácil el AutoML te ahorra mogollón de código porque al final si tú tienes que picarte el código de toda la parametrización para, prueba, guarda para, prueba, guarda compara sabes todo eso ya te lo hace él entonces eso para mí me parece que es un avance vale muchas gracias ¿alguna pregunta más? hola buenos días muchas gracias por tu charla dos preguntas la primera yo no he llegado a desplegar H2O en clusters de verdad siempre lo desplego en mis máquinas entonces la pregunta es ¿habéis probado cómo de fácil lo difícil es? buena pregunta yo no lo he probado no lo he probado pero sí que he estado viendo un poco la documentación de cómo hacerlo de hecho me gustaría la documentación de H2O habrá visto que es una puta mierda sí la parte del desplegar sí porque de hecho me he metido y digo voy a verlo para ver y dice no descárgate el hard en cada uno de los nodos y ya directamente tal y me he quedado como diciendo bueno pero engancha con Jan o no engancha con Jan o qué entonces ese es mi siguiente paso el decir bueno esto me lo llevo ahora a un cluster y a ver como qué rendimiento saca pero sí que es cierto que me han hablado muy bien la gente que lo ha utilizado o sea yo no he llegado a probarlo vale la segunda pregunta es ¿has llegado a probar Spark R? sí ¿y cómo lo comparas con esto? lo utilicé al principio al principio era muy malo ahora no sé cómo es y sigue siendo muy malo es que es lo que te iba a decir es que al principio a mí no me dio ningún buen resultado por eso me eché un poco para atrás y empecé a programar en Spark en Scala cuando todavía no había la versión para Python entonces como he tenido ya varios desencantos estoy ahí un poco pues bueno abierta ¿no? o sea no nunca hay que cerrarse se supone que las últimas versiones son mejores yo no las he probado yo tampoco por eso te preguntaba si las había no 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 porque si tengo que hacer algo en Spark ya no voy a R me voy directamente a Spark lógico y sobre todo ahora que lo puedes hacer con Python que es más friel y no tienes que andar muy bien gracias más preguntas hola Inés muchas gracias por la charla una preguntita sencilla ¿hay una forma de poder explotar los modelos que haces sin tener que recurrir a lanzar un clúster de H2O? hay una versión los modelos se pueden salvar en un tipo de formato que se llama POJO que es algo así como una especie de objeto de Java y sí que se puede exportar e importar creo que yo no lo he probado también te lo digo pero sé que lo están intentando hacer un poco para poder moverlos siempre lo puedes guardar también en un ficherito .exe creo que eso ¿alguna pregunta más? ¿no? ¿nadie? bueno pues ha quedado todo súper claro gracias